Nos vinimos al barrio Autopista Sur. Acá se ha inaugurado hace muy, muy, muy poquito un mural para revalorizar la zona. Y quiero que ustedes conozcan esta historia, porque son los vecinos los que se han organizado para poder darle vida a este hermoso mural. Y quiero hablar con Fátima, quien es de la zona y ha participado. ¿Cómo está Fátima? Bienvenida con mucho picante. Bien, gracias. ¿Nos podrías contar de qué se trata y por qué han elegido la figura de la Virgen de Guadalupe para hacerlo? Para que respeten el puente, no tiren la basura. Por eso hemos elegido la Virgen de Guadalupe. Veo también que también tiene, por ejemplo, frutas, verduras, flores. ¿Por qué es eso? Relacionado al mercofrú, como lo tenemos al mercofrú cerca, lo hemos hecho relacionado al mercofrú también. ¿Quiénes han participado en la creación de este mural? La mesa de gestación, el barrio, el comedor. ¿Ustedes están en un comedor, se han reunido y han decidido que...? Nosotros somos del merendero Virgen de Guadalupe. Ah, también en honor a la Virgen, ¿no? Sí, el merendero de nosotros es honor a la Virgen de Guadalupe. Somos los chicos que han venido a pintar también. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente con la creación de este mural cuando despertaron los vecinos de la zona y lo vieron? Estaba todo, me decía que estaba bueno, que haga la Virgen, para que respeten un poco el puente. Y a nosotros también nos ha gustado a todos, la Virgen de Guadalupe, que nos represente a nosotros. Muchas gracias, Fátima. Quiero hablar también con la gente que trabaja aquí, la gente de desarrollo social que acompaña a los vecinos de la zona y, por supuesto, han estado de manera activa en la idea y la creación de este mural. Quiero hablar con Martín y Rocco, quienes son técnicos territoriales de la parte artística y de la parte de psicología. ¿Cuál es la importancia que se creen este tipo de acciones? La principal es la participación de los vecinos, muy activa en todo este proceso. Es un proceso que venimos de hace unos años ya, trabajando en un espacio que del Ministerio de Servicios Sociales que llamamos Mesa de Gestión Local. La institución aportó mucho la escuela, el CAPS en su momento, muchos vecinos, las cocinas comunitarias, todas las instituciones y dispositivos que están trabajando acá en el barrio, hicieron su aporte, su pequeño granito de arena. Así que, bueno, esto que conocen ahora, que están viendo tan lindo, tiene su proceso de trabajo de años y con la participación de los vecinos. Y la idea es, bueno, la idea es revalorizar todos los espacios públicos del barrio, que es una de las demandas y de las cosas que los vecinos transmiten que estaría bueno recuperar, plazas, los puentes con otro tipo de estética para que no se tire basura, para que no haya niveles de inseguridad, ni venta, ni consumo de droga, que es por ahí el problema que hay en este puente, de noche principalmente. Desde el costado del arte, ¿cómo fue la organización y la respuesta de los vecinos? Por ahí, ¿no? El arte es sanador, pero también es limitante. Dicen, no, yo para esto no voy a servir, no sé si me sale. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, me parece que lo más importante que hay que destacar es que, más allá del valor estético, es el proceso colectivo que se construye con la comunidad, con las instituciones, con la universidad, bueno, eso me parece lo más importante. La idea surgió primero de que querían una virgen, y bueno, como el mercofrut se caracteriza por el mercado de la fruta, bueno, la idea era que se sientan identificados con el diseño, y bueno, y ahí surgió la idea de pintar la fruta, las flores, las verduras, igual. ¿Cómo consiguieron los recursos para poder conseguir la pintura? Algo que sin eso, imposible lograrlo. Bien, como trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social, fue el que puso el material para poder trabajar y pintar el espacio. Por último, la idea es que esto se replique, entonces, finalmente, en varios otros espacios del barrio. Así es, en las entradas principalmente. Y después, digamos, ir trabajando más hacia adentro lo que se puede rescatar de espacio verde para hacer una plaza con juegos, todo lo que hay de la otra punta del barrio, efectivamente, estamos trabajando ahí. Así que, bueno, ustedes si ven, esta franja es larga, es un barrio extremadamente largo, ya está entre la autopista y el río. Así que, bueno, ya a poquito empezamos por la entrada y seguiremos trabajando con los vecinos y con las instituciones que se acercan, la universidad, la escuela, bueno, todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a estar acá cuando eso suceda. Cada inauguración de cada mural, cuando se revaloricen las zonas de acá, de este hermoso barrio. Vamos a venir para que ustedes también lo conozcan.